Acá conjuntamente con la Fundación Exportar vamos a hacer un seminario sobre formación de precios de exportación. Esto va a ser disertado por el licenciado Marcelo Cañoli, quien tiene una vasta experiencia en esto. Esto no tiene costo, es completamente gratuito, el seminario es completamente gratuito. Va a arrancar a las 5 de la tarde del día miércoles 10 de julio en la sala del Consejo Liberante. Vuelvo a repetir, es gratuito. El miércoles 10 de julio en la sala del Consejo Liberante a las 5 de la tarde, 17 horas, comienzan las acreditaciones y va a terminar tipo 21 a 30, 22 horas. O sea, va a ser un poco extenso en horario con algunos breaks en el medio como para hacerlo más llevadero. Pero bueno, la idea es que las empresas de Marco Juárez o aquellos que están dedicados al comercio exterior empiecen a ver cómo reducir costos internos o cómo ir modificando la estructura interna del producto para lograr precios competitivos. Todos sabemos que esta disparidad que a veces tenemos en el dólar y algunas incertidumbres que el mismo mercado tiene, conlleva a que el empresario cargue eso en el producto a vender y quedemos fuera de competencia a nivel internacional. Nosotros lo veíamos, como decías vos, hace unos días atrás en las rondas internacionales de negocio, en donde, bueno, por ahí se pasa un precio de salida y no se contempla todo el movimiento que hay que hacer para poner el producto en destino. Entonces, esto va a contemplar ese tipo de cosas y aparte va a dar algunos tips, digámosle así, como para poder reducir costos en forma interna y que el producto se acabe más competitivo o con un precio competitivo en el exterior. Bueno, imagino que también para jóvenes estudiantes que en el futuro estén con este rubro o para jóvenes empresarios, esto es fundamental, no comenzar con esta capacitación. Sí, es fundamental, es fundamental también para Marco Juari y para la región, estamos teniendo la verdad que un perfil exportador muy bueno, muchas de las empresas que nosotros hemos impulsado, hemos ayudado, se les fueron abriendo los canales necesarios para que puedan exportar, hoy lo están haciendo asiduamente. Entonces, creo que esto viene, digamos, a poner una herramienta más para que las empresas puedan desarrollarse. Lo que sí quiero manifestar es que la inscripción no se tiene que hacer directamente en la municipalidad, sino que hay un link directamente con la Fundación Exportal, o sea, que hay que meterse a internet e inscribirse en línea. La municipalidad, si bien es la organizadora esta conjuntamente con la Fundación Exportal, les va a entregar un link a todos aquellos que quieran inscribirse para que lo puedan hacer en línea directamente con la Fundación Exportal. Que se comuniquen al 456-030 de la Municipalidad de Marco Juari, interno 147-118, que nosotros vía mail le vamos a pasar el link, que en este momento no lo tengo acá y no lo recuerdo, para que puedan inscribirse en línea con la Fundación Exportal y después puedan seguir manteniendo contacto futuro. Fundación Exportal